Buenos días, estamos aquí en la estación de Olvera, vía verde de la sierra, hoy domingo, serán las 11 de la mañana, hace mucho calor y vamos a dar una vuelta por la vía verde acompañado de mi hija, así que a ver qué tal se porta. ¡Gracias! Kilómetro siete y medio de la ruta. Bueno, pues llevamos ya unos 12-15 kilómetros de recorrido y estamos aquí en un par de en Zaframagón, en el puente de Zaframagón. Por ahora mi acompañante no tiene ningún problema, parece que va bien. A ver luego la vuelta cuando llegue a subir. A ver, ya se lo pide. ¡Gracias! 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 Estamos en la estación de Corite. Llevamos ya unos 25 kilómetros y es la una y media. Hace bastante calor y ahora vienen al subir. Así que aquí nos plantamos y volvemos para Olvera. Vaya a ser que me la cargue. Un perrete pulgoso y la oreja rovido y aquí la superciclista. Vamos a dar la pista. ¡Gracias! 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 Volvemos a más de 30 kilómetros. Y volvemos a Zamagón otra vez. ¿Qué tal? ¿Una campeona? ¿Te ha hecho 52 kilómetros? Prueba superado, lo hemos conseguido. 52 kilómetros. El papá con su hija. Increíble. Y la hija que no está acostumbrada a hacer ni 10 kilómetros y ha hecho 52. Una campeona. Campeona Claudia. Sí, señora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!